¿Qué opinan de los cambios que se están llevando adelante? Y más grave aún, que dice, la ministra dice que hay otras organizaciones que han actuado sobre eso, hay una presión muy grande sobre los docentes, todo el tiempo nos dicen los compañeros que no hay normas escritas, pero que hay mucha presión de directores, de inspectores, inspectores jefes, directores de rama que nos dicen que hay que mejorar las estadísticas, que así nos dicen los profesores. No pueden repetir, los pibes tienen que pasar. Esto es un común denominador, usted escuela que vaya, yo le invito a pasear a las escuelas del Conurbano, a la escuela de la provincia de Buenos Aires, y los compañeros dicen esto. No hay palabras, no hay nada escrito. Esto también, la resolución es muy confusa, pero hay muchas cosas para decir la resolución. La resolución también dice que los pibes pueden tener un 20% de inasistencia. De 180 días, tenemos 36 días de inasistencia, más los feriados largos, los puentes, los nuevos feriados, y todas las cosas que obstruyen todo el tiempo el día de clase. Ahora, el discurso oficial, el discurso del gobierno nos dice, no, si hacen medidas de fuerza se pierden objetivos y esos días no se recuperan más. Ahora, con esta situación laxa que se está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, no se cumplen los objetivos y los pibes pasan. ¿Cómo es esta historia? Hay un discurso que la verdad que va para atrás, para adelante, no se entiende bien. ¿Por qué hacen los funcionarios? ¿Por qué hacen este tipo de cosas? ¿Por qué la hacen oculta? ¿Por qué no hacen una reforma educativa en serio? ¿Discutamos una reforma educativa en serio y no digamos todo el tiempo lo que dice la ley? Al principio, en principio, quiere decir que estuvo mal comunicado. ¿No les parece que dentro de la comunidad educativa debe discutirse el sistema de calificaciones, el paradigma que venimos arrastrando en las últimas décadas? Primero, el contenido. Primero, ¿qué contenido vamos a enseñar? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que enseñar y qué se debe aprender? Entonces, después la calificación surge de eso. Y acá empezamos, ¿qué ves? Ponemos la zanahoria adelante, el carro adelante, perdón, y el animal atrás. Entonces, acá lo que no se quiere discutir es la educación, no se quiere discutir contenidos. Y bueno, creo que la fundamentación de la educación es eso, ¿no? Lo que enseñamos nosotros son contenidos que se desarrollan en el tiempo. Digamos, después, si promueven o no, es una discusión secundaria. Porque en el primer ciclo, lo que se aprende en el primer ciclo son cosas elementales, la suma, la resta, las sílabas, las primeras palabras, parte del vocabulario, que seguro en el tiempo lo va a aprender esa persona, aunque no vaya más a la escuela, seguramente lo va a aprender porque tiene que hacer operaciones, porque tiene que dar un vuelto, porque tiene que comprar algo. Porque esas cosas, esos contenidos que aprenden en primero y segundo, tercer grado, seguro que es importante, la promoción se puede hacer tranquilamente. El tema es, ¿cómo seguimos después? Porque no pasa, no pasa porque empecemos a calificar del 1 al 10, porque el pibe se paspa, y que mejoramos esta situación del 4 al 10, porque el 4 va a ser el antiguo 1, simbólicamente significa lo mismo. Por lo tanto, lo que son parches, son ocultos, esto es el sistema ocultista de la provincia de Buenos Aires, donde todo se saca así como de la galera, mirá lo que hicimos. Ahí trabajaron 8 personas, que es el Consejo de Educación de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben cómo está compuesto el ministerio, es el director general de la escuela, que es una suerte de ministros, y 8 consejeros escolares, que son los que piensan teóricamente. Bueno, piensan, pero piensan mal, porque fíjense lo que pasó, lo que pasó hoy en todos los medios, la gente hablaba y estaba en desacuerdo, la vecina, la tía, el padre, los profesionales, todo el mundo en desacuerdo. Entonces, que se haya comunicado mal, puede ser, puede ser, pero se actúa mal. Antes que ya había una tiranía distinta del adulto hacia el niño, ahora una tiranía al revés. Entonces, parece que todo molesta, no se sabe, evidentemente no dan pie con bola las autoridades y no quieren discutir lo real. Claro, nosotros tenemos un modelo educativo enciclopedista del siglo XIX y estamos en el XXI. Si esto se plantea, ¿cómo está? ¿Nivela para arriba o nivela para abajo? Estamos ocupando espacio, estamos discutiendo la cáscara y no estamos discutiendo el núcleo. Entonces, empecemos a discutir el núcleo. Bien, entonces, apuntar a los contenidos es la propuesta de ambos. Pero sí, a una escuela moderna, en serio, que al pibe lo satisfaga y no lo aburra, porque no podemos seguir con la tiza. Hay algunos medios tecnológicos que ya han invadido la... No, no solo con la tiza. Sí, no solo con la tiza. Que no se pierda la tiza. Sí, no, 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 por supuesto.